Y eso es lo que suena en Culiacán para RL Music Échale compacheo Se le extraña demasiado al general en la capital de Corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, no es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Menos si cargan las gorras de JGL Échale compacheo Por tres metros de la roya Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseñan a ser jefe Uno es bravo y el otro es mal Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iba Del culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Este día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tona Así el chapo está en Culiacán, Nueva York o la luna Eso, ahí quedamos